Minato Inspiración de Rodrigo González Allá en esta caña Si no me llamas asumo que ya me olvidaste Que algo nuevo te encontraste Que para ti no valgo nada Tal vez mañana cuando el corazón fregú Le diré que ya presumes de esta vida que anhelaba ¡Qué dolor! Si no me llamas asumo que ya me olvidaste Que algo nuevo te encontraste Que para ti no valgo nada Tal vez mañana cuando el corazón fregú Le diré que ya presumes de esta vida que anhelaba Disfruta mientras puedas Tal vez no fui ni la mitad de lo que tú esperabas Y que en verdad tu alma no me supo apreciar Te voy a regalar mi olvido para que aprendas Que en las cosas buenas Que en las cosas buenas se deben valorar No supiste valorar No supiste valorar lo que tenías Tal vez no fui ni la mitad de lo que tú esperabas Y que en verdad tu alma no me supo apreciar Te voy a regalar mi olvido para que aprendas Que en las cosas buenas se deben valorar Que en las cosas buenas se deben valorar He decidido complacer mi libertad Voy a quererme como nadie me ha querido Así es la vida y no me voy a lamentar Por un amor que nunca fue correspondido Doctor David Maure No tengo dudas que al perderte yo gané Y no es que mi alma sufra de resentimiento Pues con los años he logrado comprender Que ya nadie quiera a nadie por quererlo Voy a olvidarme del triste pasado Y le daré un buen abrazo a la vida Algo bonito vendrá con los años Mientras yo seguiría en la deriva Voy a olvidarme del triste pasado Y le daré un buen abrazo a la vida Algo bonito vendrá con los años Mientras yo seguiría en la deriva Los amigos de Chipper Vida como te pongaste vivo Así lo dice aquel refrán Voy a regalarle mi olvido A quien me quiera lastimar Y no te voy a dejar Vida como te pongaste vivo Así lo dice aquel refrán Voy a regalarle mi olvido A quien me quiera lastimar Si de lo que trae ya no es el que quiere Es el que puede Y estas son las estrellas del ritmo J.D. Estudios La marca S.O.S. La marca S.O.S. La marca